Hola que tal amigos banderos, espero estén super bien, bienvenidos a un nuevo video en el canal El día de hoy vamos a hablar de todo lo que ha pasado sobre esta cuestión que creo que nos afecta en todo el mundo Tanto en general, pero hoy solamente vamos a hablar de las bandas de guerra Como saben ya se cancelaron concursos, otros se postergaron para fechas después ¿Qué les digo? Hay muchas situaciones por este problema que hay en todo el mundo, no solo en el país Pero bueno, ya se acaban de salir adelante Uno de los primeros temas, como ya les había comentado en un video anterior que me decían que no, que no se iban a cancelar Que no se que, que yo estaba mal, bueno, ahí está, se cancelan concursos y otros se posponen para fechas más adelante Por ejemplo, un concurso tan grande como IMDEM o bueno, Perla del Pacífico Cambio de fechas, se cancela lo que venía siendo el último fin de semana de marzo Y se aplaza creo que para mayo, no recuerdo bien las fechas, aquí van a aparecer aquí a un lado No recuerdo bien, pero creo que es para mayo o junio, mayo o junio Y este, entre semana Yo veía muchos comentarios cuando salió en la recién este, el post de la organización Donde decía que se iba a hacer en fechas más adelante Y varios comentaron de los que iban a ir obviamente Que no, porque bueno, tenían sus exámenes de la universidad Tengo compañeros que iban a ir de otras bandas Y que también este, pues ya aunque se hizo un base o se va a realizar meses después No van a poder ir Bandas que ya estaban confirmadas Y bueno, eso es una tristeza para el mundo de las bandas de guerra Porque es un concurso muy, muy esperado Muy, vaya, es muy ansiado Hasta yo hace un año que fui y lo disfruté mucho y esperaba que llegara Pero bueno, ya hay concursos que igual si se llegaron a cancelar Por ejemplo, un concurso del Instituto Tecnológico de Chihuahua 2 Así aparece la convocatoria Hizo la publicación de que no se realiza esta edición del 2020 Y se va a realizar en estas mismas fechas Pero hasta el 2021 Que quiere decir que bueno, ya este, pues Va a esperar la otra edición Más que nada yo sabía que se iban a cancelar Por lo mismo de que tanto es de la mano los concursos Tanto de gobiernos o de escuelas Que apoyan con las instalaciones, etc Y por lo del problema que tenemos La contingencia, pues obviamente se iba a cancelar Era más que obvio O a postergar, como ustedes lo quieran ver También Yo iba a concursar el sábado Pero bueno, también pasó Mi hermana se alcanzó a concursar Ella se alcanzó a concursar, por ejemplo Y a la siguiente semana que yo iba No, no, se hace hasta nuevo aviso Y creo que hay que entender que la gente Vi comentarios Perdón la palabra, pero muy estúpidos Que decían que no, que la gente ya había pagado Que no sé qué Que se debería de hacer Que por derecho Y la verdad eso me molestó mucho Porque, o bueno, en mi caso Porque digo Oye, es una Es algo Algo que se está viendo en todo el mundo Un problema que se está viendo en todo el mundo Y todavía hay que Tú como persona Nada más por el afán de ir Quieres arriesgar A niños A jóvenes A gente grande Porque recuerden que Un concurso no es este Nada más son dos, tres gentes O sea, hay muchísima gente Donde se puede haber un contagio Y se puede hacer una plaga Bueno, una plaga No, un este Un contagio masivo Y no, o sea Yo creo que Hay que ver primero por nuestra salud Eso es lo que yo digo No sé Hay gente que Yo veía los comentarios En este caso Para Perla del Pacífico Que no Que se debe de hacer Que ya pagamos Lo estábamos esperando mucho tiempo O sea, esto no es cuestión de la organización Y de cualquier organización de concursos O que está realizando concursos Simplemente fue algo mundial A nivel mundial O sea, escuchen A nivel mundial Y pues todo se canceló O sea Ahorita ya vamos a entrar Creo que en fase tres De que ya nos van a poner El toque de queda No sé, la verdad Pero O sea, imagínense el grado Obviamente Hay gente que también Sigue yendo a trabajar Haciendo sus actividades Porque pues Tienen que hacerlas Pero bueno Esa es una cuestión Otra cuestión Que nos hace Este Esta Viralización mundial De ya saben Que problema Es la cuestión De los instructores Ok Yo puse una publicación Porque vi de una compañera Que es el amigo compañero Que publicó Que Es lo único Que saben hacer Se los voy a resumir La historia Comenta que él es instructor Que no sabe hacer otra cosa O instructora Que no sabe hacer otra cosa Más que dar instrucción Que a lo mejor No tiene otro trabajo Que es lo único En lo que se enfoca Y que pues Por estas cuestiones De que no se les apoya Vamos a ponerlo así Que el gobierno No apoya a los instructores Porque no hay un trabajo Como tal No hay un contrato Vamos a suponer Vamos a suponer que De 10 instructores 8 de cada 10 instructores No tienen Plaza No tienen seguro No tienen nada O sea Trabajan por fuera O sea Que solo dos Son los afortunados Que a lo mejor Tienen un contrato Como maestro instructor O como lo quieran ver ¿No? Profesor de banda de guerra Y a mi se me hace Muy penoso Que entre los mismos Instructores Entre los mismos banderos Se tiren ¿No? O sea Esto es una comunidad De banderos Donde se tienen que apoyar Independientemente De que organización seas Yo creo que esto Se tiene que hacer En conjunto Obviamente todos Tenemos diferentes Formas de pensar Pero creo que Si somos una comunidad Se tiene que apoyar O sea Tanto el de la derecha Como el de la izquierda Como el alto Como el chaparro Yo Porque yo conozco gente Tengo unos amigos Compañeros Que se dedican Nada más a dar instrucción No tienen un trabajo Como que Instructor Instrucción hoy Y después una empresa ¿No? Y después se va No sé A X cosa Yo como les había comentado Yo puse esa publicación Ese post No porque yo me dedique El 100% a las bandas de guerra O a dar instrucción Simplemente porque Se me hizo Hacer este Como esa unión Apoyar a los que sí Y me llegaron Varios comentarios De que no Que no estoy de acuerdo Bueno que aquí en su punto Pero tampoco Me llegaron Llegaron insultos Así como de Nah que Perdón la palabra Pero que son huevones Que se dediquen A de verdad Y o sea No Yo creo que Cualquier trabajo Es digno de hacerse Y no se tiene Por qué menospreciar Entre instructores Nos matamos Entre personas Nos matamos Eso es un hecho Se los digo yo Esto de instrucción Lo tengo Tengo una escuela nada más Pero es un hobby Es un hobby Que yo tengo No es como que yo Quiera estar ahí No es un hobby Ver a mis alumnos Pero solo tengo una Hay gente que sí se dedica Y tiene 6 7 escuelas Y está bien Y con esto Regresando al tema De lo que pasa Se quedan sin trabajo Que quiero decir Que al Al ser este problema mundial Cierran escuelas Se hacen Todas las clases Por vía online O televisión Como lo están haciendo Y los instructores Son los que a lo mejor Tratando de encontrar Una medida Para seguir dando clases Y cobrar O bueno Que tengan su dinero Obtener su ingreso De veras Hay gente que no No entiende La situación Y ahorita Les comento Yo tengo compañeros Que me han platicado Que la ven difícil Porque esto Supuestamente Es de marzo Abril O sea La contingencia Es de marzo Abril Pero si se extiende Hasta mayo Hasta junio Hasta julio Hasta agosto Septiembre O sea Va a ser Algo muy cañón Para los instructores Y bueno Esperemos que Que se acabe Esta situación De que por fin Nazca una organización Hay muchas Pero que nazca una organización En la cual se le apoya El instructor De banda de guerra Que de verdad Los respalde Que por ejemplo Si una escuela Quiere un instructor Digan Sabes que Esta organización Vaya y se tiene que Contratar por tanto Y tanto Y sus servicios Y te aseguro O sea Al final es un trabajo Es como cualquier otro O sea Si yo hago un trabajo Que es instructor Casi nadie puede hacerlo O sea La gente vamos a ponerlo así No la gente normal No da instrucción Solo los que sabemos Y tocar cualquier instrumento musical Es muy difícil Sea la guitarra Corneta Tambor Clarín Trompeta Lo que quieran Violín Este Es muy difícil O sea Yo creo que Deben hacer una asociación Para apoyarnos Para que entre nosotros Nos apoyemos Como un sindicato Bueno en los trabajos No es un ejemplo O sea Que se apoyen entre ellos Y les repito Yo no soy instructor Yo no soy un instructor Al 100 metido Pero estoy en esto De las bandas de guerra Y también me importa Porque veo muchos amigos Que viven de eso Creo que Va a ser algo muy fuerte Esperemos que Que se reanuden pronto Las actividades Que pase todo esto Esto que está pasando En el país Ya Que se acabe Pero también hay que poner Nuestro granito de aire Y cuidarnos No salir Y ver que Que otros detalles Con los que podemos ayudar Pero si Métanse en la cabeza Instructores Y yo se los digo De corazón Hay que unirnos No hay que desprestigiar Desprestigiar Hay que Hay que unirnos No hay que despreciar El trabajo Del otro instructor Al contrario Todos vamos Por el mismo objetivo Y creo que Debería ser Una organización Para que ya Respalde A todos los instructores En general O sea En general En todo el país No sé A lo mejor Es una idea Muy loca O no Pero con esto Que está pasando De la evolución De las bandas de guerra Espero que se haga Retomando El tema De los concursos También tenemos Muchas noticias Ya no hacíamos Esta sección De noticias Les repito Imdem se posterga No se hace El último mes De El último Fin de semana Del mes De marzo Se recorre A mayo Junio Ya aparecieron Las fechas Calderón Calderón escolares Se tenía pactado Para hacer 4 y 5 de mayo Si no mal recuerdo Y se va a recorrer Para el 4 y 5 de julio Bueno para inicios Del mes de julio Se recorre Esas fechas Del calderón En categorías escolares Que es Primaria Secundaria Bachillerato Y Creo que hay Exhibición en quinter No me acuerdo Pero hay Esas fechas Se recorre Y ya Con esto Nos dan un adelanto Del concurso De categoría Libres Que se estaría Realizando El 30 31 Y bueno El 30 de julio 31 de julio Y primero de agosto Esto es algo Que nos da Una noticia Que sacó El mismo Organizador del concurso David Escobedo Se realiza ese concurso Creo que es 30 31 30 de julio 31 de julio Y primero de agosto A lo mejor también El El 29 Con escoltas Vi Nada más las fechas Así de rápido Pero aquí van a aparecer Para que Tengan la información concreta También nos dieron Ese guiño De calderón escolares Ojo Esto es Si no se llega A placer Lo de Lo de La La cuestión Que tenemos Todos Que ya sabemos Que es a nivel mundial Esta enfermedad Se va a hacer Si no pasa nada más Se va a hacer En estas fechas En julio Los dos calderones Que más Que más Que más Que otros concursos Bueno El concurso de cobras También creo que Es hasta nuevo aviso Ese no se canceló Es hasta nuevo aviso Y concursos de más Bueno También Como saben Nosotros ensayamos La mayoría Ensayamos Al aire libre Las bandas de guerra O todas Si no mal O si no soy equivocado Todas ensayan Al aire libre Creo que No hay que dejar De ensayar No obviamente No A exponernos A esto Que nos pueda Se nos pueda contagiar Simplemente Que nosotros O yo Bueno Apenas tuve ensayos Vía línea Y la neta Estuvo muy padre Estuvo muy padre Experimentar con eso Muchos dirán Que no Que es una burla Para las bandas de guerra Así como Los que hacemos Videoblogs para youtube Que es para que Ustedes no se aburran Hay gente que les gusta El contenido Hay gente que no les gusta Se respeta O sea Yo creo que Cuando haces videos Te compromete hacer videos Recibes un hate De verdad Muy cañón Por gente que tú No sé De repente la veías aquí Como yo de pequeño Veía No voy a decir nombres Pero a gente que Que decía Un comandante Un contador Es que yo decía Y de repente No todos No todos Te empieza A decir Por facebook O por Así Por youtube Que hay videos Pero bueno A eso nos acostumbramos Los que hacemos videos Traten de hacer Esos ensayos en línea Traten de ensayar Con sus amigos De verdad Es muy divertido Ya vimos varios Como Pablo Vanoso Bandero Que subió sus historias De gente ensayando De verdad Está muy padre Está muy padre Intenten los ensayos en línea Recuerden que dentro De lo malo Hay que ver lo bueno Hay que experimentar Nuevas cosas Y ojalá se pase Todo Esta Toda esta situación Que Que nos impide Literal Como gente humana Como instructores Como X personas Hacer nuestras cosas Del diario Esto ha sido todo chicos Vamos a estar subiendo Videos casi diario Para que Lo que es esta Cuarentena O si no hay Toque de queda Vean videos Disfruten Aparte De todas las Redes sociales Que pueden ver Aparte De las plataformas Digitales Para ver películas Etcétera Les invito A que también Disfruten De estos videos Que se entretengan Un rato Que me pueden mandar Mensaje En todas mis redes sociales Me pueden seguir Yo les contesto Y bueno Nos vemos Hasta la próxima chicos Suscríbanse Den like al video Si les gusta Bye Is gone Is gone Is gone Is gone ¡Gracias!